hola mis corazones bellos aquí estoy presente en esta nueva semana con la tienda de cbs esta semana que arranca febrero 28 hasta marzo 6 tenemos buenísimas ofertas aquí para primero dios que tengan estos mis amores estos cupones que les voy a presentar podemos hacer unas combinaciones súper buenas dejándonos pues productos completamente gratis y con ganancia esta compra de aquí como les digo pequeñita pero picosa ya que al final me quedo todos estos productos totalmente gratis y con una pequeñita ganancia ok entonces éste les voy a estar desglosando como siempre para que si ustedes los hacen este por separado no dependiendo de los cupones que ustedes tengan también personalizados entonces éste ustedes puedan ahí aprovecharlo a su conveniencia y pues para que vean también que están quedando súper 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 precios buenos precios y con ganancias muchos de ellos ok aquí tengo productos bus a 31 centavos mis amores si ustedes tienen este estos cupones y pues les interesa también este trabajar los que son sus ganancias de la manera pues que usualmente me gusta a mí que es utilizar esas ganancias enseguida darle a otra oferta para que podamos agarrar más productos y sacarle al cien por ciento a todas estas magníficas ganancias ya sean pequeñitas o grandes pues darle pues este buen uso ok mis amores nuevamente bienvenidos a este su canal componiendo con mayra desde texas es un placer para mí estar con ustedes y también que ustedes me puedan acompañar en este proceso no de los cupones ok mis amores vamos a arrancar déjenme por aquí y les enseño esta oferta de las chiles esta semana está súper buena ya que cuando cuando compras dos te dan 10 dólares de extra box ok y tenemos cupones también que vinieron en el png ok que acaba de salir hoy ok entonces tenemos cupón citó por ahí como dice miren de tres dólares se los muestro tres dólares ya sea para gilet o tres dólares para venus ok es límite de todos entonces vamos por aquí con el recibito esta semana mis amores este si bien no sé qué les pasó no me mandó cupón citos esté personalizados más que este que yo tenía de la semana pasada y que se me vencía justamente hoy 28 entonces pues bueno vamos a trabajar con lo que tengo y con lo que se pudiera no entonces bueno aproveche estos cupón citos de tres dólares que ya les enseñé del png agarre lo que son dos productos del gilet match a tres que son los más baratos pues para hombres a 9.99 están en mi tienda agarre todos siendo un valor de 19 con 98 aplique este cupón citó de 6 off en 2 para gilet o venus y me tocaba pagar la cantidad de 8 dólares entonces yo aquí enrole pues lo que es 5 y 3 dólarito pues que se redujo ya así me quedaron gratis mis amores 100% de ahorro y no les enseñó en el extra box porque eso lo ocupé enseguida pues para la siguiente oferta entonces por aquí les enseño que si me dieron mis 10 dólares ok mis 10 dólares de extra box al comprar dos productos chiles entonces dejándome así estos productos miren estos dos productos de chile totalmente gratis y con una ganancia de 2 dólares ok 2 dólares por aquí como les digo este a mí me gusta de una vez aprovecharlos con otras ofertas trabajarlos sobre otras ofertas pues para puedes pagar menos de en nuestro bolsillo o pues si nos quedan productos gratis y y bueno entonces aquí esos 10 dólares con por los estos dos dólares también de ganancias que ya van a incluidos yo estuve haciendo la siguiente oferta que es esta de aquí de los boost miren mis amores esta oferta de los boost como les he dicho estos y los ensure pues estos son los que consumimos aquí en mi casa así que bueno hoy me trajo un producto nuevo que es este de aquí de los women entonces este que es producto para mujer parece que está súper miren porque tiene biotín dice y zinc para el cabello para la piel para también la tiroides hueso calcio vitamina de bueno ahora sí que este para mí entonces aquí les explico la oferta te dice que tienes que comprar cuatro productos y te van a regresar la cantidad de ocho dólares en extra box y aparte está compra uno y el otro a mitad de precio ok yo aquí estuve aprovechando que tenía ya les muestro que tenía tan 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 miren este cuponcito de cuatro dólares of en 20 ok any protein powder shakes or bars este pues es de la semana pasada pero pues yo lo mandé digital ok el de esta semana es el que aproveché y quise probar este producto también aunque este está más carito ese está miren es a 11.29 pero el otro pues me queda a mitad de precio y de ahí ya estos originales pues si estaban a 9.49 en mi tienda y el segundo pues le quedaría a mitad de precio entonces yo tenía este cupón miren tres dólares off en lo que es este para mujer u hombre entonces aquí quise pues probar este producto también no me queda nada mal y aprovecharlo entonces tres dólares por ahí también entregué de estos cuponcitos ustedes pueden imprimirlo en la página cupos.com yo esto lo tenía ya hace dos semanas espero que ustedes lo puedan todavía ver y si no pues también tenemos todavía vigentes lo que es cuponcito del periódico hay unas que tienen el chance de los de cinco dólares en la compra de dos y si no pues también hay de cuatro dólares en la compra de dos ok entonces yo estuve utilizando dos cuponcitos ok de papel de cuatro dólares y aparte tenía un cupón digital de cuatro dólares también en la compra de dos ok aquí están miren mis dos cupones de papel el digital que dice aquí está el boost de cuatro dólares cuatro dólares off en 20 tres dólares off que es el para mujer y estuve enrolando como les dije los 10 dólares que me dieron por la chile dejándome así mis amores los productos los cuatro productos a un dólar 26 un dólar 26 que si yo lo divido para los cuatro miren mis amores 31 centavos cada uno 31 centavos cada paquete de seis botellitas ok en estos productos del boost super 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 ahí y me estuvieron regresando miren mis ocho dólares ok mis ocho dólares de extra box siguiente ofertita que estuve aprovechando déjenme muevo esto por acá aquí como ustedes ya saben me vienen siguiendo pues yo estoy ahorita agarrando mucho de lo que son estas vitaminas de light butter que es de la marca de cvs ya que me siguen dando buenísimos cupones este producto de aquí está en la tienda a 6 dólares con 29 centavos miren 6 dólares 29 tenía un cupón de 3 dólares para vitamina b que se está que se está atachando uniendo a este producto que se vencía hoy y otro de 3 dólares que pues me dieron el día de hoy entonces ahí ya eran 6 dólares en cupón dejándome así este producto 29 centavitos qué pasó aquí que el cajero me dice me dijo no este yo ya iba a pagar y me dice bueno no es nada y yo le digo como así yo tenía que pagar 29 centavos me dicen no quería usar sus extras de 3 dólares porque yo tenía uno de 3 dólares ahí en la en la cuenta no en la tarjeta y yo no o me dice es que eso se lo puse le digo como voy a pagar 3 dólares y lo único que tengo que pagar de diferencia es 29 centavos para que yo voy a perder así mi extra box y me quedé así como oh my god qué pasó entonces bueno el muchacho pues ahí cometió ese error porque yo no le había dicho nada usualmente te preguntan y este nada pues me vio sacando el dinero y me quedé no con el dinero en la mano entonces me dice no no tienen que pagar nada le digo porque si es 29 centavos me dice ay es que no quería pagar con los extra box y yo no entonces ahí vino el manager mis amores vino el manager yo honestamente le iba a pagar sus 29 centavos pero vino el manager y me dijo sabes que fue un error entonces aquí están me regresaron miren los 3 dólares me regresaron los 3 dólares de extra box quedándome así este producto completamente gratis pero bueno entonces lo que les quiero decir es que chequeen bien sus cuponcitos cuando no tienen este un valor a gastar y te dan nomás así 3 dólares 2 dólares 5 dólares pueden ir y revisar a la tienda que productos califican cuál es el cupón y así esto se une que así les quedan los productos por centavos miren este me que me hubiera quedado 29 centavos realmente honestamente y si no pues puede que te quede gratis también ok hay productos que te quedan gratis o te pueden ayudar a que saques otros productos que te queden también con ganancia ok así que les invito para que chequen de esa manera ahora sí nos vamos para esta comprita de acá esta de aquí mis amores se las voy a decir por separado para que ustedes puedan aprovecharlo por si quieren hacer solamente esta así ok ya les explico como me quedo mi recibo esta oferta de aquí tenía un cuponcito de 4 dólares of en 14 para productos de garnier miren aquí está 4 of en 14 garnier frutis o los de champú están a 2 por 7 entonces yo quise aprovechar este cuponcito de 4 dólares of en 14 porque que me quedaba gratis y aparte pues nos sigue quedando con ganancia ok entonces solamente nos dan una vez lo que son los 4 dólares de extra box ok pero como le digo los otros productos me quedaban gratis venganse para acá venganse para acá venganse con mami bienvenidos entonces agarre 2 estos 2 de whole blend 2 x 7 y agarre nuevamente estos dos tratamientos no estas mascarillas del cabello que están a 2 x 7 aquí tenemos un cuponcito de 4 dólares of en 14 que se vence hoy ok no me acuerdo la fecha realmente créanme que yo agarro los periódicos y yo no les estoy viendo la fecha pero espero que ustedes tengan todavía ese cuponcito de 4 dólares of en 2 para whole blends ok y aquí yo tenía dos cupones impresos de 2 dólares cada uno para este tipo de productos dejándome así 4 dólares 4 dólares of en 14 4 dólares por los whole blend ahí van 8 4 dólares aquí por los las mascarillas de cabello son 12 dólares ok 12 dólares entonces 14 menos los 12 serían los 2 dólares a pagar mis amores dos dolaritos nomás a pagar de su bolsa aquí yo no tenía 2 dólares de extra box ok entonces yo por eso lo uní con esta oferta de l'oreal para así aprovechar al máximo pues la ganancia ya que pagaría 2 dólares de mi bolsa pero me estaban regresando 4 dólares de extra box ok entonces ahí ya era una ganancia de 2 dólaritos mis amores 2 dólaritos ahí haciéndolos gratis con ganancia de 2 dólares ok entonces como les digo yo no quería pagar eso de mi bolsa mejor dije lo voy a aprovechar con esta oferta de acá entonces agarre este producto de l'oreal age perfect ya que tenía un cuponcito de 6 dólares para este producto de mostreras entonces eso se me vencía hoy y aparte me dieron en esta semana otro de 6 y el cuponcito que me salió a mí que es este misterioso para productos de l'oreal facial era este miren de 5 en 15 siempre me lo dan pero bueno este me lo dieron como misterioso también entonces bueno aquí está 5 of en 15 qué más esos son los cuponcitos que yo ocupé aquí la oferta de l'oreal es que cuando compras este 30 te regresan 10 dólares de extra box ok entonces ese producto de la cremita de la noche 19.49 y agarre esta de micellar cleansing water que está 10.99 haciendo 3.30 dólares con 48 centavos si mal no recuerdo entonces miren ahí están los cuponcitos que utilicé 2 de 2 dólares de que estaban ya impresos 4 dólares de papel para los all blends 2 de 6 dólares ok de la crema de l'oreal 5 of en 15 de cuidado facial 4 of en 14 ok de garnier y aquí enrole lo que es la cantidad de 10 dólares que es lo que me van a regresar ok y enrole 5 dólares ya que aquí tenía que pagar recuerden 2 dólares no y me quedaba una diferencia de 3 dólares con 48 centavos ok por esta de aquí pero los enrole mis amores ya que al ser esta compra solamente aquí en l'oreal son 30 dólares entonces me van a regresar en 2 días mis 3 dólares de beauty ok dejándome así toda la compra ok dejándome así toda la compra por 48 centavos ok estos 5 no 6 productos por 48 centavos ok ahora la cosa al final se pone chévere porque aquí está pues lo que me están dando ya de regreso mis 10 dólares miren por l'oreal 4 dólares de los fructis son 14 más los 3 dólares de beauty que les digo serían 17 realmente en extra box aquí yo enrole 15 pagué de mi bolsa 48 dejándome así mi compra realmente con una ganancia de un dólar con 52 ok un dólar con 52 de ganancia que si yo esto de aquí este dólar con 52 lo voy y los restos a esto que es lo que yo pagué realmente de mi bolsa en todo el día por los bus me deja así todos estos productos gratis 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 con ganancia de 26 centavos ganancia mis amores por donde lo vea ganancia entonces este eso es lo que les quería compartir por aquí rapidito ya que quiero aprovechar otras cositas que ya le tengo visto le tengo puesto el ojo entonces pues me tengo que ir a CVS espero que este videito haya sido de su agrado como les digo estas son este mis herramientas mis técnicas para que yo pueda agarrar buenas ofertas agarrar productos gratis agarrar productos con ganancia así que si es de servicio si les gustó por favor denle like y si no se han suscrito suscríbanse que son súper 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 bienvenidas bienvenidos aquí a este su canal compartan los por favor ya que pues yo no tengo todavía el alcance pero si ustedes saben de quienes los puedan compartir pues miren aquí están estas ofertas para ahorrarse mucha platita bendiciones ok nos vemos en el siguiente videito denle a la campana para que les notifique bye bye y